Bueno, iniciamos nuevamente para darle lugar al segundo bloque de este vivo. Ahí vemos que se van sumando. Hola Abby, ¿cómo están? Está mi papá. Hola, hola a todos. Hola Nacho, ¿cómo estás? Ahí. Ya empezamos, ya empezamos. Vamos a empezar aceptando, ahí estamos. Bueno, aceptado, vamos a esperar a que se una. Así, comenzamos. Hola a todos los que se van sumando. Carlos, le estoy enviando, le estoy aceptando la solicitud, pero no se puede, se la voy a enviar yo. Ahí estamos. Hola Luca, hola Li, ¿cómo están? Bueno, estamos teniendo un problemita, me dice que Carlos no puede unirse, vamos a seguir intentando. Mientras tanto, les voy contando que desde jóvenes hemos abierto esta nueva sección, son entrevistas a precandidatos a las elecciones 2021, ¿sí? Hace un ratito nomás, estuvo entrevistando Nacho a la ciudad de Santa Fe, y ahora vamos a entrevistar a los precandidatos de la ciudad de San Vicente. A ver, vamos a volver a enviarles la solicitud a Carlos. Estas cosas pasan, estas cosas pasan, vamos a esperar. Hola a todos los que se van uniendo, pido paciencia, ya estamos a punto de empezar. Me dice que no puede unirse Carlos, no entiendo por qué, pero bueno, esperemos unos minutitos más. Ahí le estoy enviando nuevamente a la solicitud. Hola Gabri, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Es Carlos Alberto Kravacek, ¿no? ¿Así se pronuncia? Sí, así es. Estoy teniendo las problemitas con los apellidos. Tenés un 10 en ruso, y decís que no está la candidata a consejera escolar, Bielemi Huck. Bueno, vamos a decirle a Mónica, Lidia, nada más. Sí, suele pasar. Mónica no se va a poder conectar porque ella está trabajando. Y lo mismo pasa con la segunda candidata a concejal, Anita Zúñiga, también está trabajando. Bueno, yo justo hoy me desocupé temprano, pero bueno, ya el público puede darse cuenta que somos gente desde que provenimos del mundo del trabajo. Trabajadores. Sí, por eso es que no participan hoy, ¿no es cierto? Y no tenemos tanta exposición, porque estamos en un trabajo y, bueno, en lo particular estamos teniendo un problemita con la constancia para poder sacar la licencia electoral que nos corresponde. Así que un gusto estar acá y poder hacerme conocer. Sí, yo soy profesor de matemática, trabajo acá en el distrito, en 13 escuelas de acá del distrito. Desde el 2007 yo vengo de la zona norte, y en el 2007 me afinqué por estas latitudes. Es el partido de San Vicente. Originalmente vivía en la localidad de Alejandro Korn, y ahora vivo acá en la cabecera del partido, en San Vicente. En San Vicente. Bueno, ¿qué le parece si ya comenzamos? Me gustaría saber, primero y principal, ¿de dónde surgió esta idea, este gusto por la política? ¿Desde cuándo empezó? Y mirá, yo te comento, yo vengo de un hogar peronista, y las charlas, las discusiones siempre rondaban lo mismo, ¿viste? Yo era chiquito y los radicales, porque los peronistas, porque los radicales, y así yo miraba, miraba y miraba. Miraba un partido de temas. Te entiendo, mi hija, mira, pasa exactamente lo mismo. Las navidades son... Claro, claro. Y bueno, mi papá fue sindicalista en la década del 70, representó a casi 6.000 obreros en la planta de Pirelli, acá en Buenos Aires, o sea, no era un perejil. Así que, él sin querer me transmitió ese apego por la... esa pasión por la política, ¿no? La política partidaria. Y bueno, uno va creciendo, vas rozándote con gente, escuchando otras opiniones, estudiás, eso es muy importante. Y cuando estudiás, bueno, se acaban un poco los fanatismos, ¿no? Yo creo que esos fanatismos se eliminan estudiando y viajando. Bueno, a mí me tocó estudiando. Entonces, cuando vos te pones a estudiar, a mí, en lo personal, lo que me llamó mucho la atención es la gran potencia que logramos ser en tan poco tiempo, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del XX, en poco tiempo éramos el país a donde todo el mundo quería venir, el mundo del progreso. Quedan restos de ese país, ¿no? Esos edificios monumentales, las vías férreas. Entonces, vos te pones a ver eso y realmente no podés creer en la situación en la que estamos en el día de hoy. Muy triste. Pasar de ser el país donde cada mes entraba el puerto de Buenos Aires un barco lleno de inmigrantes a la gente que acá está pensando seriamente en ir y sobre todo los jóvenes, ¿no? Y esto no viene pasando ahora, ni siquiera en los últimos 10 años. Esto ya viene pasando desde hace muchos años atrás. Entonces, claro, vos, yo empiezo a ver el contexto y digo, algo pasó. Pero, ¿qué pasó? Entonces uno se pregunta durante mucho tiempo qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y bueno, hasta que llega un momento que decís, bueno, ya está. No me puedo seguir preguntando qué pasó y lamentándome por lo que no fue. Es un momento donde hay que empezar a involucrarse. Y sobre todo la gente de bien. Yo no digo que los políticos estén en una raza aparte. Nosotros somos personas políticas. Todos los seres humanos, hasta cuando elegís un pullover, ¿no es cierto? Es una cosa de ponerte a decir. El tema es que los lugares de poder y de administración tienen que volver a ser ocupados por gente que sepa que la política es el arte, es la ciencia que tiene como finalidad el bien común. No el enriquecimiento o hacerse del poder. La política va mucho más allá que hacerse el poder. Las personas tenemos una existencia mínima. Nosotros tenemos que trabajar por un futuro que, como yo le digo siempre a mis alumnos, ¿no? Por un país que quizás no vamos a poder ver ni disfrutar. Pero es nuestra obligación. Y como bien decía el candidato de Rosario, no hay que trabajar tanto por el futuro, sino por el presente. Y el presente es hoy. Así que yo, en lo personal, llegué acá a los 50 años, que es el piso que nos permite jubilarnos en la docencia. Pretendo ya jubilarme y dedicarme de lleno a la actividad política. Y si yo antes, si me hubiera metido antes, le hubiera quitado hora de clase a los alumnos. Y mis alumnos saben, los que están ahora y los que estuvieron, que si algo para mí es la hora de clase. La clase es sagrada. Es sagrada, totalmente. ¿Y hace cuándo? Por eso me... En renacer estoy poco más de un año. No hace mucho. De hecho, una colega fue la que me habló del partido. Se ve que algo le llamó la atención. Entonces, me invitó a participar. Y bueno, obviamente tuve un diálogo con Carlos Pampillón, que yo ya lo había visto en los medios. Y como a esta señora Cecilia Pando, me llamó la atención lo aguerridos que eran en sus posturas. Ir contra la corriente. Cuando se hacían esos juicios de la vergüenza contra personas octogenarias. ¿No es cierto? O sea, cuando se hacía toda esa montada de la media memoria, esta gente iba en contra. Yo me acuerdo de Cecilia Pando y después... ¿Cómo a unirte? No, eso fue lo que al principio me... Porque a ver, vos imagínate. Arranca el año 83, yo tenía 13 años. 14 años. O sea, yo lloré con el nunca más. Escuché a Bebé de Bonafini, lloraba. Ernesto Sábato. O sea, yo lloraba. Era algo que dije, Dios mío, estos militares asesinos. Yo me crié así. ¿Me entendés? Todo mi secundario transcurrió en esto. Hasta que, viste, llega un momento que todo el mundo opina lo mismo. Y en algún momento, viste, vos te cuestionabas. ¿Cómo puede ser que estemos todos tan de acuerdo en ir para el mismo lado? ¿No? Sí. Entonces, me llamó la atención la participación, tanto de Carlos como de Cecilia Pando. Entonces, cuando ella me dice, no, es Carlos Pampillón. Pampillón, Pampillón. Y ahí me acordé, viste. Entonces, lo contacté. Lo contacté y, bueno, le manifesté mi deseo de incorporarme. Y es algo que, lamentablemente, lo tengo que decir, ¿no? Porque yo le manifesté cuál era mi condición sexual, mi situación civil. Porque yo no quería que mucha gente, viste, lo tome como algo para atacar al partido o a él. No tuvo ningún problema. O sea, a él mi condición sexual le importó tanto como a mí el clima en Mongolia. Nada. ¿No es cierto? La cosa pasaba por otro lado. Por los valores, por el compromiso, por la educación. Así que, la verdad que me sentí siempre muy cómodo, muy a gusto en el partido. Me han escuchado, me corrigen cuando me equivoco, porque yo no soy un erudito en la política. Y, bueno, yo soy un convencido que las personas de bien se tienen que involucrar. Hay una frase que siempre repito. Me habrás escuchado que Sarmiento decía, cuando el hombre honesto se va a su casa, el pillo entra a la de gobierno. Bueno, es hora de que los honestos volvamos a ocupar el lugar que nunca tuvimos que haber dejado de ocupar. Volviendo al tema, se podría decir que en Renacer somos como medio una familia, ¿no? Internamente hablando. Esto lo he escuchado mucho en las entrevistas con Orlando Carafielo, de acá de Junín, en la radio de acá de Junín. Y todos los que pasamos por la radio siempre repetimos lo mismo. Es una linda familia. Ya desde el comienzo, que vos entrás al grupo, te empiezan a dar la bienvenida. O sea, cualquier cosa que uno necesita siempre está, yo lo viví, mi papá cuando se quebró. Eran todo el tiempo mensajes, Martín, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Siempre ahí al pie del cañón, que no suele verse eso lamentablemente en la política. Ah, puede ser. Yo, o sea, sí. ¿Te imaginas que en el partido que estaba mi papá, donde ellos dicen militar ahí, yo siempre aclaro, yo participo como ciudadano. Yo no milito. Si yo quisiera militar, estoy en el colegio militar en el Palomar, ¿no? Yo soy un ciudadano que participa en política. Entonces, en el partido donde mi viejo siempre estuvo, era una cosa verticalista, que había que obedecer y no se podía cuestionar. Así. Yo no soy así. De hecho, o sea, cuestiono cosas, ¿no? Y veo que no, que en Renacer, sí, sí, funcionamos como una familia. O sea, todos nos interesamos por los demás, escuchamos a los demás, criticamos a los demás. O sea, somos como una familia, nos queremos, nos peleamos, nos reconciliamos, pero no, no, la verdad que, ¿sabes lo que siento? Que estoy rodeado de gente con la que compartimos valores, y eso es muy importante. Fundamental. Muy importante. ¿No es cierto? Cuando vos te encontrás con gente que mantiene los mismos valores que vos, eso para mí no tiene precio. Sí. Es algo que hoy por hoy no se ve mucho, y eso es, creo que para mí es fundamental. Más que nada para llevar a cabo la causa que queremos llevar a cabo. Es fundamental compartir valores. Pero, ahí está. Vos fíjate que las demás fuerzas políticas, no quiero hablar en detalle, ¿no? Pero no se habla tanto de los valores, ¿viste? Se habla de la esperanza, de la ilusión, y de que no, flaco. Todo proyecto tiene que nacer de bases sólidas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos las bases, ¿no? Las bases es la estructura de nuestro partido, ¿sí? Podrán gustar algunas, otras no. Yo, por ejemplo, en lo personal, hay algunas con las que no comparto, pero te puedo decir que más del 90% las comparto plenamente, ¿no es cierto? Totalmente. Pero fíjate que somos el único partido que muestra bases, ¿no? Y una plataforma, lo cual ya hace años que los otros partidos, ni bases, mucho menos plataformas. Vos fíjate que, por ejemplo, en nuestro distrito, la gran promesa, el gran eslogan fue por un San Vicente mejor. Yo le preguntaba a la gente, digo, pero ¿y cuál es la propuesta? Ah, no sé, pero es por un San Vicente mejor. Nadie en Susano Juicio pondría por un San Vicente peor. Y las propuestas, vaya Dios a ver. Viste, pero bueno. Entonces, el otro día estuve en una radio donde se me llamó un poco la atención por llamarle la atención, disculpa la redundancia, ¿no? A la gente a responsabilizarse un poco del voto. Y realmente, más allá de que me ha llamado la atención, yo insisto con lo mismo, ¿no? Vos fíjate, por un San Vicente mejor y ganó la elección. Entonces, ¿qué es lo que vota? ¿Qué es lo que tiene presente la gente al momento de votar? ¿Qué piensa? ¿No? Yo creo que la gente tiene que dejar de, y acá vamos a retar de vuelta a la gente, dejar de pensar que la solución va a venir de otro, ¿no? Acá hay que hacer todo un trabajo de hacer que la gente crea en sí misma. Acá se ha mechado mucho eso. Por eso hay tanta gente dependiente de planes o de referentes sociales. A la gente se la convenció que es inútil e incapaz de salir adelante. Y es como dijo el licenciado de Noy una vez, un integrante célebre de nuestro partido, que lo nuestro es una batalla cultural, es una guerra cultural, que hay que cambiar la cabeza, ¿viste? Eso también lo dije en la radio, ¿no? Porque la gente cuando va a reclamar algo que corresponde, va a un referente social en vez de dirigirse directamente al Estado, que tiene todos sus estamentos para reclamar y peticionar. No, lo tienen que hacer a través de un referente social. ¿Dónde se ha visto? Acá. Sí. Como yo siempre digo, los argentinos están, no digo estamos porque gracias a Dios pude abrir la cabeza, pude expandirme, por algo estoy acá, ¿no? En Renacer, ¿no? Pero la mayoría de los argentinos están en ese círculo constante, que es un círculo vicioso, de kirchnerismo, después, como no funciona, se van a otro lugar, y después vuelven, y estamos así. Porque también el Estado lo que nos quiere es ignorante. Por eso la gente se siente como que tira la pelota, bueno, listo, y este, andá a saber qué va a ser. O ponerle, yo lo he vivido, con compañeros míos, porque yo hasta no hace mucho no podía votar, yo empecé a los 16, ¿no? Yo tengo 19. Me ha pasado, y digo, ah, bueno, elijo cualquiera. O sea, no hay conciencia tampoco en el voto. O sea, no son conscientes, realmente. Y como son los jóvenes, me atrevo a decir que miles de adultos también, o jubilados, que ya están lamentablemente entregados, como ellos mismos dicen. Es lamentable. Mira, yo te digo, yo, como te dije, a los 13 años, terminaba el proceso, arranca el periodo democrático, me eduqué durante el gobierno de Alfonsín, en la secundaria, ¿no? Y la facultad en el de Menem. Yo tuve educación cívica. Yo tenía 13 años y sabía que era un diputado y para qué servía, que era un senador y para qué servía, que era un concejal y para qué servía, que era el poder legislativo, que era el poder judicial y que era el poder legislativo. ¿Me entendés? Porque teníamos educación cívica, nos formaban para ser ciudadanos. Eso, con la reforma que hizo el doctor Menem, se sacó. No, se perdió totalmente. Se sacó. Entonces los alumnos empezaron a remontar de vuelta, ¿no es cierto?, con materias en quinto año, creo que sí, quinto año, no estoy muy al tanto bien en qué nivel, otra vez saber qué es un diputado, qué es un senador, los poderes del Estado. Hoy vos, un alumno que está en condiciones de votar, le preguntás cuáles son los poderes del Estado y no lo sabe, ¿para qué es un diputado? No lo sabe. ¿Quién fue Montesquieu? No lo sabe. O sea, yo siempre digo, ¿no? Durante el gobierno del doctor Alfonsín, la crisis económica, la gente le vació la panza. Y durante el gobierno del doctor Menem, la reforma educativa les vació la cabeza. Entonces vos tenés toda gente que, viste, son muy pocos los que realmente se preocupan y se interesan de esto y se preocupan en querer averiguar y en saber. Yo, en personal, a mis alumnos les digo, ¿para qué es un diputado? Yo se los pregunto. Les genero la duda para que, viste, y es como vos decís, a muchos se les despierta el interés y lo buscan, pero otros no. Otros no. ¿No es cierto? Entonces yo ahí cuando pasa eso digo, bueno, entonces si votamos de manera irresponsable no nos podemos quejar. Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y cuando dije esto, más de una vez me creo saltar al cuello. Pero es la realidad. Es la realidad. La gente que es elegida es un fiel reflejo de sus votantes. ¿No es cierto? Si yo tengo un sinvergüenza, y bueno, estoy escaso de valores. ¿No? Sí. Sí, totalmente. Bueno, lleno un poquito más a lo que sería su región, San Vicente, el partido de San Vicente. ¿Cuál es? Esto es una pregunta muy abarcativa, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿cuáles son las necesidades puntuales que necesitarían en San Vicente? Bueno, mira, San Vicente es un partido que está a unos 40 kilómetros al sur de la capital federal. ¿Sí? Por muchos años estaba fuera de lo que se denomina el conurbano, con todas las problemáticas que trae el conurbano. ¿No es cierto? Pero en los últimos años, a mí muchas veces se me acusó de que, claro, cuando llegó el tren, vino gente del conurbano. Ahí fue cuando yo también me mudé. A mí me trajo el tren porque ni auto tenía. Pero el tren no trajo. Hay mucha gente en San Vicente que dice el tren trajo de la delincuencia, los ranchos, la jungla, la selva. No, ¿viste? No todos. Pero hay una realidad. San Vicente se da conurbanizado. Tiene las problemáticas del conurbano. Nos separa una fina línea de todo el ejido urbano porque hay un poquito de campo, pero tenemos las problemáticas del conurbano producto del crecimiento desmedido. El crecimiento poblacional sin planificación. En el conurbano, por estas políticas populistas, se trae gente, se arman esos bolsones de pobreza y después vemos cómo lo vamos solucionando. O sea, no hay una planificación del crecimiento de la población en nuestro distrito. ¿Entendés? Vos de repente tenés 400 familias que te ocuparon un campo y bueno, empezamos de ahí a la calle, a la electricidad, los materiales, la asistencia perpetua. ¿Viste? Entonces, no. Yo creo que el tema de las usurpaciones en nuestro distrito es un tema grave que no se ha solucionado. Bueno, del lado del presidente creo que dijo que para qué le voy a dejar un campo a mi hijo, sabiendo gente que no tiene. O sea, puso en duda la propiedad privada. La propiedad privada. O sea, no sé, bueno, ya a esta altura entiendo que no mide mucho lo que dice, pero la ausencia de la propiedad privada ha dado lugar a esas guerras sangrientas. Mucha gente ha muerto defendiendo lo que considera su propiedad. Entonces, si la reglamentación, la evolución ha dado lugar a que exista la propiedad privada, ahora esta gente la viene a cuestionar. O sea, vos tenés un terreno no sé si es tuyo. ¿Y para qué lo querés? Si hay gente que falta, te saco a vos. O sea, esto es un poquito el socialismo, ¿no? Te saco, le doy a este, es el reparto equitativo de la... Con 300, está o 50. Los otros, los demás que no tienen. No, no tiene gollete. Yo el otro día con mi hermano, por ejemplo, él es promotor de una reforma agraria, ¿no? En una reforma agraria hay que distribuir la tierra. Entonces, claro, esta gente habla desde la ignorancia, ¿no? Porque vos, por ejemplo, producir trigo no lo podrías hacer en dos hectáreas ni en diez. Porque no es reditual, es como que plantes lechuga, creas que decir lechuga en una maceta. No funciona. O sea, la gente, mucha gente no sabe que una vaca necesita una hectárea. Bueno, podés tener una vaca en el patio del fondo de tu casa, ¿viste? O sea, plantea una reforma agraria ignorando lo que es la realidad del campo. Bueno, y como, pero, volviendo, ¿no? Uno de los problemas, como te decía, es, en nuestro distrito, la toma de tierras. La toma de tierras que es un acto ilegal, eso está claro. Acá lo que no está funcionando es el accionar de la justicia. O sea, yo voy con la escritura y tengo que entrar en todo un juicio y demostrar, yo tengo que demostrar mis derechos o la propiedad. Y el que entró y usurpó no tiene que demostrar nada. O sea, la justicia en nuestro país está muy, muy mal. Está muy mal. Yo creo que todos los problemas realmente radican ahí, ¿no? Porque si la justicia funcionara, el político corrupto no existiría. No existiría. ¿No es cierto? O sea, yo creo que nuestro problema, más que político, es la justicia, que le viene en el problema político y que le viene en el problema económico y social. Y ahí sí, ¿no? Pero yo creo que la base de los problemas es la falta de justicia, de acción de la justicia. Otro de los problemas en nuestro distrito son los piquetes, los cortes de ruta, por cualquier motivo. Puede ser valedero, ¿eh? Yo no digo que no tengan razón, pero lo que no tenés razón es en cortar una peli, cortar una ruta o cortar la vía del ferrocarril. Hay gente que vive a, ¿qué te digo? 4 o 5 kilómetros de la estación del tren y les cortan la vía en la estación anterior. Así que si hay gente que camina 10, 12 kilómetros después de una jornada laboral y si vienen tarde de noche y si llueve y se hace frío es totalmente inhumano. O sea, acá lo que se ha perdido es que el derecho mío termina donde empieza el del otro. Acá para separar mis derechos pisoteo los derechos del otro, ¿te das cuenta? Y acá también hay un detalle que no es menor. O sea, por ejemplo, un clásico acá y mal, muy mal, son los cortes de luz. Acá tenemos una distribuidora que es CDSU, pero es un abuso de los cortes de luz, ¿no? Pero yo veo que a la gente se le anima a reclamarle directamente a la empresa cuando tendría que reclamar un poco más allá, ver por qué la empresa, qué es lo que impide que la empresa brinde un buen servicio, ¿no? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo, cuando me mudé para estos lados, cortes de luz, yo vivía en zona norte, allá me había olvidado de los cortes de luz después que se hizo Segba, que era la empresa estatal de distribución. Me mudé acá y era una cosa que yo no podía creer. Volvimos a los 80, mal, con los cortes de luz, ¿no? Me tuve que comprar un grupo electrógeno. Entonces yo fui a la empresa a reclamar y me dijeron, bueno, señor, usted paga luz barata, ¿qué quiere? Cobrame lo que corresponde y dame luz. ¿Para qué me promocionas la luz barata si me la estás cortando? ¿No es cierto? Entonces ahí yo vi cómo es esto. No te subimos la luz, te congelamos el precio, la cosa barata y de malísima calidad. Y eso es un poquito el populismo, ¿no es cierto? Es el reparto de lo que nos sirve lo pobrecito. Así que yo, pero te hago creer que estás en, no sé, en Nueva York. ¿No? Las cosas se tienen que pagar. Si la luz es barata, es lógico, pero tiene corte de luz a cada rato. ¿Me entendés? Yo creo que las cosas hay que pagar lo que vale. ¿No? Que después hay otro detalle que no es menor, es el derroche de la energía. Cuando la energía es barata, la gente la derrocha. Otro de los problemas acá es el abastecimiento de agua. ¿No? Nosotros dependemos de la empresa ABSA, no sé si ahora se ha pasado AISA, que vos ves, ¿no es cierto? Que hay barrios donde la gente llena la pileta a la mañana y la va a hacer a la noche. Lava el coche, pone la manguera en el cordón y es, ¿viste? El río Limay. ¿No? O dejan regando el cesto y se inunda aparece, ¿viste? Un pantano. La gente, los servicios para mí, ¿no? No tienen que ser pagables, obviamente. No le voy a poner a alguien un millón de dólares que pague la luz. Se tiene que pagar, pero tampoco es regalado. Porque cuando se regala a la gente, no toda, ¿no? La gente que no valora esto, por ignorancia quizás, derrocha. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio. Sí, así estamos también como país. Esto se da en todos los aspectos. Totalmente. O sea, lo que les estoy contando es un reflejo de lo que yo veo a nivel país. O sea, tenemos el tema de la violación a la propiedad privada con el tema de las usurpaciones, los cortes de ruta, los cortes de vía, también son otro problema, ¿no? Y bueno, después, por ejemplo, tenemos el problema del hospital, ¿no? Acá tenemos un hospital municipal, ¿no? Tenemos un hospital municipal que le falta de todo. De hecho, me han comentado vecinos que van a atenderse con el pediatra, sus hijos, en un hospital de un distrito vecino porque acá no hay pediatra. Entonces, ahí tiene que venir la pregunta, ¿no? Que nadie se hace. ¿De qué vive un hospital municipal? Del impuesto municipal. ¿Cuánta gente paga el impuesto municipal? O sea, si de 10 vecinos 2 pagan y 8 no pagan, cuéntenme cómo puede andar bien el hospital. ¿Cómo puede andar bien todo, no? La recolección, el mantenimiento de la vía pública, las obras de infraestructura que hacen falta. Yo creo que acá los vecinos también tendrían que asumir el compromiso. La boleta dice contribuyentes, hay que contribuir. Y eso obligaría a que la gente también esté más pendiente de la administración. Porque si yo pongo mi dinero, te estoy votando para que vos administres mi dinero, yo voy a prestar atención de que vos no malgastes mi dinero, lo administres bien. Por eso yo apunto algo que es muy fácil. Hay que disminuir, eliminar el déficit fiscal, el déficit fiscal, y hay que optimizar el gasto fiscal. El Estado tiene gastos e inversiones. Eso se tiene que administrar bien. Pero no puede un Estado vivir perpetuamente con déficit. Claro. Partiendo de tu respuesta, obviamente nosotros, bueno, como partido Renacer, tenemos bases, ¿sí? Estas bases, bueno, contienen los lineamientos esenciales del ejercicio del poder. Partiendo de, valga la redundancia, de esta base, ¿qué soluciones concretas tendría San Vicente en caso de que ustedes, tanto, bueno, vos como Ana María, lleguen al poder? Mira, lo principal es que los vecinos van a tener voto, van a tener una voz en el Consejo Deliberante. Los vecinos no saben ni cuándo sesionan en el Consejo Deliberante. Yo, particularmente, hubo un momento que tampoco sabía quién era el concejal de mi localidad. Me enteré porque me lo comentó un señor cuando fui a un consultorio, si no, yo no me hubiera enterado quién es, ¿no? Entonces, yo me di cuenta la gravedad de nuestro ejercicio de la ciudadanía. ¿No? Entonces, lo que yo pretendo, si soy concejal, elegido concejal por los ciudadanos, es caminar, visitar las casas, los barrios, las calles, estar al pendiente de lo que la gente reclama. Escuchar a la gente. ¿No es cierto? Escuchar a la gente y transmitir eso en el Consejo Escolar. Y lo que ocurre en el Consejo Escolar, en el Consejo Deliberante, y lo que ocurre en el Consejo Deliberante, como en el Consejo Escolar también, comunicarlo a los vecinos, que los vecinos sepan qué se hace. Yo no concibo que un vecino vote y se desentienda hasta dentro de cuatro años, dos o cuatro años. Yo creo que el funcionero tiene que dar respuestas siempre al vecino. El vecino debe saber qué se hace, qué se decide. Una política transparente, sí. Totalmente. Y exponer a quienes, ¿no es cierto?, legislen en contra de los intereses del distrito o de los vecinos. Porque también pasa eso, ¿no? Que a veces entre gallos y medianoche se sancionan cosas que los vecinos no lo pueden creer, ¿no? Mirá, pasó algo similar, por ejemplo, cuando se aprobó la ley del aborto. Mucha gente que se oponía al aborto resulta ser que habían votado los legisladores que votaron afirmativamente y estaban indignados, ¿no es cierto? Entonces, no, yo creo que eso sí se lo puedo garantizar de que espero tener un diálogo muy fluido con mis votantes, digamos, ¿no? Que es lo más importante. Tener lo que se decide y llevar la voz de ellos al Consejo. Y aparte, bueno, tenemos una serie de propuestas que si querés te las comento, ¿no? Por supuesto. En varios campos. Bueno, nosotros, por ejemplo, en salud sostenemos que necesitamos la construcción de un hospital de pediatría. Alejandro Pono es la localidad más populosa del partido, ¿no es cierto? Tenemos un hospital municipal y, bueno, es sabido que en el mismo nosocomios y vos atendés a gente adulta, gente mayor y niños, ahí hay un, hay un, bueno, vos creo que estudias medicina. Sí, estudié medicina. Claro. O sea, no es conveniente porque hay afecciones que a un anciano quizás no lo afectan, pero a una criatura sí y viceversa. Entonces, es muy importante separar. Es especialidades de tantos años, es importante que cada uno se dedique a un sector. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la construcción de un hospital de pediatría para que esa población infantil sea asistida en otro lugar. Claro. ¿No es cierto? Eso es una de nuestras propuestas en salud, por ejemplo, ¿no? En educación creemos que tenemos que armar escuelas de oficios. O sea, la dirección de escuelas provincial, ¿no?, tiene una rama que se llama formación profesional, pero yo ya llevo 27, 28 años de carrera, te puedo asegurar que es una rama totalmente inexistente. Y en un contexto donde vos te faltan tantos, tantos oficios, yo creo que, bueno, si no lo hacen las provincias, es bueno que lo haga el distrito y que forme en oficios que tengan, que digamos, que demande el distrito, ¿sí? No sé si soy claro. Yo creo que tiene que haber escuelas municipales de oficios para capacitar a tanto jóvenes como adultos en oficios. Porque, a ver, no todo el mundo está para el mundo académico, pero no porque se le prive, sino porque no le da la gana, ¿no es cierto? No quiero ahondar porque me llama la atención porque hablas cosas de educación, tenés que hablar un poco más amplio, pero nuestras escuelas están llenas de gente que, o sea, llegan a los 18 o 19 años, ¿no? No están preparados para el mundo académico porque se los tuvo contra su voluntad y tampoco están para el mundo del trabajo porque nunca aprendieron nada, ¿no? Entonces yo creo que esa población hay que diferenciarla. Está nuestra propuesta de educación. No me extiendo más en educación. Después, en cuanto al económico, bueno, nosotros, te comento, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La rodean todo un conurbano, ¿no? Hay una ruta que divide prácticamente a los millones que vivimos acá, en el conurbano bonaerense, del resto de la provincia, que es la ruta 6. Va desde el puerto de Campana al puerto de La Plata. Y San Vicente está sobre esa ruta, ¿viste? Pasa por nuestro distrito. Entonces, y nosotros estamos en el borde, ¿viste? donde termina el ejido urbano y empieza el campo. Yo soy un convencido de que nuestro distrito tiene que reorientar su perfil económico hacia la actividad agropecuaria. ¿No? La actividad agropecuaria que mucha gente por ignorancia dice, sí, es el dueño del campo, el peón y ya está. No. No. Contrata un poquito más de gente y tiene muchas ramas de las cuales se deriva la actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, yo creo que San Vicente no tiene que mirar tanto a capital, tanto al centro, sino que tiene que mirar para afuera. Por eso se propone, la propuesta está reorientar el perfil económico del partido hacia la actividad agropecuaria y en todos sus derivados. Mismo también la formación, ¿no? O sea, darle mucha maneja a la escuela agraria, que nuestros chicos de la escuela primaria visiten, la escuela agraria, fomentar en la población estudiantil la actividad agropecuaria, todo lo concerniente a la actividad agropecuaria. Y aparte, como te decía, estamos en la ruta 6, vincula dos puertos, vincula dos puertos si no tenemos una estación de servicio en la ruta 6. O sea, es el camino de la producción y no hay nada. Es al revés, ¿no? Tendría que darle mucha maneja a esa arteria. Dios, sí. Bueno, y después en cuanto, no sé, cómo estamos con el tiempo para que se le se corta. Cinco minutitos más, dale, vamos. Bueno, después en cuanto a la seguridad, ¿no? En cuanto a la seguridad, bueno, acá tenemos el problemita en el campo. O sea, la gente del campo está bastante desprotegida en ese sentido. Entonces yo creo que hay que dotar a la policía que está dedicada a la seguridad en el campo de dotarla de tecnología, ¿no? Imágenes satelitales, drones, para poder hacer un, brindar seguridad de manera efectiva a la gente del campo. Y en el caso de acá, del casco, del ejido urbano, es el arreglo de las calles, o sea, las calles de tierra, quiero decir, ¿no? O sea, queremos seguridad y tenemos que entrar con un tanque. Porque, claro, los patrulleros quedan, ¿no es cierto? Eso también hace algo. Y en cuanto a seguridad, fíjate ahora que estoy hablando, tocando el tema, yo creo que en nuestro distrito las cámaras están puestas en lugares, en arterias y en lugares centrales, ¿no? Yo creo que ese monitoreo de cámaras tiene que ir a la periferia, a los barrios de la periferia, se tiene que ampliar a la periferia, que es donde generalmente pasan, la gente es víctima más de la inseguridad en la periferia que en el centro. Está bien que en el centro haya cámaras, yo digo que saquemos la cámara del centro, pero se tiene que ampliar a la periferia, ¿no? Para que la gente se sienta protegida. Así que bueno, y después hay una última y ya con esto no te molesto más, que es, yo lo que veo es que en San Vicente falta una política para la gente de la tercera edad. O sea, la gente llega a la tercera edad, hay un par de centros de jubilados con dos o tres y por ahí a veces el que puede pagar. Yo creo que la municipalidad tendría que llevar adelante un programa, ¿no? Para brindar atención a la tercera edad, actividades. Te lo digo, mirá, me quiero copiar del partido de San Fernando, de donde soy oriundo. Allá hay una política para la tercera edad impresionante. Actividades de todo tipo, oficios, bailes, viajes. En San Fernando lo mejor te puede pasar y llegar a viejo, porque tenés 20.000 cosas que hacer, ¿viste? Que entre los viejos no hay clases sociales, vos tenés ahí almacenero con el doctor todo arriba del micro yendo a pasear, ¿no es cierto? O jugando al tenjo, o las chicas bailando árabe. O sea, yo creo, y a mí me emocionó mucho ver todo eso, ¿verdad? Y dije, ¿cómo acá San Vicente no tiene una política para la gente de la tercera edad? Así que bueno, esa también sería otra propuesta nuestra. Bueno, realmente, desde mi perspectiva, muy buena propuesta, más que muy buenas propuestas, más que nada, esta última habla mucho de los valores que realmente se tiene, que generalmente no, y lamentablemente a la tercera edad no se la tienen en cuenta y que hayan tenido esta propuesta, que tengan esta propuesta, la verdad que me parece magnífico y habla mucho de los valores que se tienen. Así que, le agradezco. No, para nosotros la gente mayor, la gente mayor, como los niños, como la educación también, son pilares, bueno, los pilares del partido, ¿no es cierto? Dios, la patria y la familia. La patria y la familia. Sí, totalmente. Sí, señor. Bueno, para ya cerrar, te quiero agradecer, Carlos, por aceptar estar en este vivo y también le agradezco a toda la audiencia que estuvo con el vivo con Nachi, se vino para acá, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, solo queda esperar y tener esperanzas de que van a llegar a sus candidaturas, de que van a poder hacer algo por San Vicente, porque claramente lo necesitan como se necesita en todo el país, pero bueno, vamos a llegar, vamos a llegar. Yo creo que la política necesita gente de bien, gente con valores, gente que provenga del mundo del trabajo, el mundo académico, basta de políticos de carrera, ¿no es cierto? Invito al electorado, bueno, a que vea nuestra propuesta, que mire los currículum de los candidatos, el mío incluso, el de los demás, la trayectoria, a qué me dedico, de dónde provienen mis bienes, yo puedo demostrar todo lo que tengo fruto de mi trabajo. Yo creo que la gente va a pedir base. El electorado tendría que enfocarse en eso, ¿no? En los antecedentes, en el currículum de los candidatos y en las propuestas. Yo también voy por un San Vicente mejor, pero con propuestas, no de título y nada más. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, nuevamente, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon, los que escucharon a Nacho con los precandidatos para Santa Fe. Y bueno, sin más que decir, solamente gracias, les mando un beso enorme, un gran saludo, Carlos, y bueno, espero que estén todos muy bien y que hayan disfrutado de estos videos. Muchas gracias. Adiós, gracias.